El fin de semana nos enteramos que China admitía la baja eficacia de sus vacunas, sobre todo de la Sinovac, cubriendo el 50% con las dos dosis, la Sinopharm un poco más, sobre todo comparadas con Pfizer y con Moderna. Ahora, esta persona que hizo la conferencia de prensa el sábado, estamos hablando concretamente de Gao Fu, el director del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de China, dice que sus palabras fueron malinterpretadas. Un llamadito por ahí hubo, ¿no? Sí, muchos llamaditos y sacadas de contexto. Dice que en realidad él había hablado de que se podían optimizar los productos. O sea, bueno, si los vas a optimizar es porque están flojitos de eficacia. Pero bueno, dice que además, incluso había dejado entrever en esa conferencia el sábado pasado, que podían combinar las vacunas entre sí y el desarrollo de otras, justamente para aumentarle la efectividad. Esto también impactó en la población, porque por ahora la vacunación es obligatoria en China. Están hablando de que sea voluntaria, justamente porque impactó esto, ¿no? La obligatoriedad de ponerte una vacuna que no hace demasiado efecto. Pero a la vez están esperando llegar a fines de junio al 40% de la población vacunada. Estamos hablando de millones y millones y millones de personas. O sea que es bastante enorme todas las cifras en China. Lo cierto es que también la gente está desalentada a vacunarse. ¿Por qué? Porque el virus en forma, digamos, doméstica lograron frenarlo bastante. Y entonces por ahí a lo mejor ya no ven tanto. No ven tanto. Así que bueno, tendremos novedades seguro. Y sobre todo si están pensando en esta combinación, ¿no? Primera dosis a lo mejor de un producto y segunda dosis de otro. Veremos. Mix. Sí, es algo que hablan mucho los especialistas. Sí. ¡Gracias por ver!